pese a que los árbitros dijeron que este año iban a ser más rigurosos con los penaltis empezamos el primer partido con la victoria de 2 asuna 2 a 1 ante sevilla y ya empieza la primera polémica penaltito del papu gómez pone un manotazo a un atacante 2 asuna que le gana la posición y a ver si que puede ser penalti pero el contacto es muy leve yo creo que esto había dicho que no se iba a pitar y el sevillismo está incendiado primer incendio de la temporada aunque sea mal recurso y mala comparación con la cantidad de incendios que hay en españa así que papu gómez que tiene esa costumbre de sacar las manos por su falta de cuerpo físicamente es bajito pues ha lamentado en declaraciones post partido ha dicho que estaba muy caliente que no le ha gustado nada el penalti que le han pitado al final ya la postre pues el sevilla ha dejado de puntuar en el sadar por ese penalti y bueno sobre todo pues tanto lopetegui como josé maría castro el presidente os dejo con sus declaraciones que son los que realmente se han calentado se han enfadado lopetegui ha dicho que la primera en la frente y bueno vamos a escuchar las declaraciones del presidente del entrenador del sevilla penalti que nadie que nadie ha visto y que por más imágenes que vemos nadie lo ve y yo no puedo entender la verdad ya me quejé el año pasado de los árbitros y desgraciadamente me tengo que quejar en la primera jornada luego los árbitros se quejarán de la presión se quejarán de lo que sea pero nosotros no podemos ser eternamente los perjudicados y el arbitraje de hoy es un buen arbitraje porque yo creo que un buen árbitro internacional pues no puede pitar un penalti como ese ha llegado a una jugada que no por mucho que la he visto no no adivino a entenderla hemos tenido una reunión muy interesante el martes pasado todos los entrenadores de primera división con Luis Medina Cantalejo diciéndonos que no iban a pitar penaltitos en esta liga que algo que iban a tratar de corregirlo acabo de ver el penalti estoy sorprendidísimo porque realmente no no adivino a no 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 entiendo no entiendo o sea es una está protegiendo el balón y y han pita un penalti realmente difícil de comprender desde el punto de vista pero ya no debe ser el equipo perjudicado sino del fútbol y sobre todo lo que han demandado ellos no es decir de que iban a tratar de de que un penalti fuera un acto realmente de justicia rito 4 2 3 Bing 1 1 са 2 3 2 2 3 2 . Play the game, win your life, have no shame, there's no time to forget I'm living up every breath, I'd rather read than be led I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said Holy shit